Sigamos con el tema de la comida, es decir, pasamos de restaurante y nos vamos a un generador de contenida, pero hasta la ciudad de Medellín, porque resulta que en tu tierra, mi amor, donde vive nuestro hermoso Tulio Zuluaga, mi amor, llegué yo. No. Ay, no, llegué yo. A arrasar con lo de la olla. ¿Qué hiciste? Mi amor, ¿qué no hice en esa casa? Dios mío. ¿Quieres ver? Obvio. ¿Cómo vive Tulio Zuluaga? ¿Con quién vive? ¿Qué le hice en esa casa? Mírenlo acá, mis amores. Locación Medellín. Mi misión, comérmele todo a Tulio Zuluaga. No todo, ya saben ustedes. En este momento, llegó a su casa. ¡Ay, está espectacular! Ay, pero eso no tiene timbre. Me tocó apuntar el puño. ¡Qué ray! ¡Mira lo que es! ¡Mi amor, que esta belleza! Ay, bienvenido. No. Gordo, te tengo que decir que te quiero desde que era pollo. No te estoy diciendo cucho, no se te ocurre comer. ¡Yo jamás en la vida! Yo creo que esto es tan más viejo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Bienvenido, esto era una finca viejita y tratamos pues como de conservarle todo el espíritu. Mira que incluso las paredes todavía son así anchotas del bareque y todo el cuento. Sí, y adicionamos un pedazo para poner cuartos y cosas así, pero bueno, mantiene un estilo muy clásico. Aquí, digamos, uno se sienta a mirar la chimenea. Chimenea, chimenea, porque esto es algo que a mí me encanta. Estaba en la casa original, simplemente se recubrió un poco, pero tiene un tiro, una cosa espectacular. ¿Cómo tú, Julio? Tiro, 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 tiro. Yo me siento mucho a trabajar aquí, fíjate, aunque tengo mi oficina allá, normalmente estoy aquí me siento, edito, tal, porque me encanta abrir la puerta y que entre el viento y bueno, digamos que es un espacio en todo caso también. Se supone que es muy familiar, pero realmente siempre que nos reunimos con la familia nos reunimos en la parte de afuera. Oye, ah, es que las dos entradas son para las dos cocinas. Ay, que es esta belleza, mira, tan sofisticada. Bueno, lo que pasa es que la de allá es para trabajar. Ah, esa es para trabajar. De hecho, la construimos fue en pandemia, ahí no había cocina. ¿Ahí no había cocina? No, 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 sino en pandemia empezamos con el tema de la cocina, hacer las recetas de fácil cocina. O sea, que esta nevera, si es la de la casa, aquí sabremos qué come la familia, los Zuluaga Mejía, mi amor, vamos a ver si comen bien, por favor. No abras ese desorden. Ay, desorden. Ay, ay, ay. Qué tiro, Dios mío. No, una botellita de agua, pero ya te las arreglo, ya. Miremos a ver. No, no, no. A mí la tusa me domina, pero no la del dolor del alma, no, otro tipo de tusa, mi amor. Eso fue porque ayer hicimos un asado. Ah, sí, y eso sí que hay, bebé. Un cuatro leches, de una emprendedora. La tortita que nos va a dar más tarde, arrocito, todo eso sobró de ayer. Sí, más o menos eso sobró de todas las cosas. Ay, mira, me estoy haciendo. Pero qué pena, me hubiera dicho que ibas a revisarla. No, yo reviso todo, mi amor. Y a revisarla. No le de mí ahorita cuando es con que es un closet, mi amor. Ay, Dios mío. Bueno, está por aquí, por aquí, mira. No, vamos a ver donde engañas a la gente diciendo que cocinas. Cocino, cocino. No. Oye. Mira, es tan real, es tan real. Normalmente estamos aquí y mi esposa me graba de ahí. Ahí están mis hijos normalmente, que vienen mucho y prueban todas las recetas. Tiene que salir de uno. Ajá. Yo no practico recetas. Es decir, yo digo, quiero hacer tal receta y vengo y la probas en la vida. Y de hecho, mi mayor premio es que mi familia y mis hijos se coman todo. Ay, estas sillas me encantan. Con pedal. ¿Eso es creatividad o es un ingenio como para... Ah, no es para pedalear. O sea, pensé que uno pedaleaba, me comía yuca, plátano. Eso piensa la gente que está comiendo. Y uno es ideal, ideal. Con razón que tú no nos estuve de peso. Digo, no, me he visto de negro. Oye, que es esta belleza que tienes acá tu familia entera. Sí, estamos terminando de construir la pared, todavía hay muchos huequitos y eso. Pero vamos siempre como poniendo nuevas fotografías como para mantener ese recuerdo vivo de todas las familias desde que estaban chiquitos. Este libro nuevo que yo vi en la feria de libros, la reciente, que estuvo entre los más... El número fue el libro número 10 de los más vendidos de la feria. Yo mismo no creí y ya va para la quinta edición y durante un par de años fue el tercer libro más vendido del país. Oye, este tiene el tamaño de mi apartamento. ¿Es tu habitación? Sí. Te lo juro, es fenomenal. ¿Y esto qué? ¿Porque hay dos puertas? No, no vayas a abrir eso. ¿Por qué? ¿Es el clóset? Ay, el clóset de Julio. Vengan para acá mujeres, hombres, abastos, espectacular. Esto es un desastre. Como él dijo, todo negro, gordo. Estos VHS que son, contame. ¿Y eso sí dice o dividís? ¿Recuerdos? Sí, recuerdo. ¿Ya se me ha ido volando? Esto era así, esto era pequeño, gigante. Ay, mírenlo. Niñas, niños, a Colombia entera, vea, saqué tres calcacillos, perdón. Mira esta belleza, ahí está espectacular. Me encanta, gordo. ¿Solo boxer? Solo boxer. ¿No usas nunca como tanguitas ni nada, vainas exóticas? No, nunca. Ay, te voy a enseñar que esto se ve espectacular acá, gordo, vea, esta belleza. Yo también te colaboro, para que no digan que es que yo soy... Mira, y yo me puse tus calcillos en la cara, que dirá tu mujer, el único que puse los calcillos suyo en la cara, ella y yo. No, no es así. ¿Cierto? Qué horror. Camine, sigamos derecho, sácame de este cosa que ya me estoy mareando. Pero quítame eso, quítame eso. Sí, me mareó el olor. Adiós. Esto es una cama bastante grande, gordo. O sea, aquí, si yo me tiro, no pasa nada. Por favor, adelante. Ay, hijo, escucha, venga, yo voy a coger de una de las... A ver, de una, impulso. Cuenta. Uno. A la una, a las dos y a las tres. Ay, 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 que es esta delicia. Esta cama está espectacular, Julio. O sea, de verdad deberías prestármela como en Airbnb, esas cosas así. Mi esposa cuando vea esto al aire, se va a morir. Se va a morir, pero no importa. Pero tú eres peludo, hermano, ¿eh? Peludo, mi amor. Oye, peludo, esto es donde va, donde el médico y que padeces. Padeces un osito. Mi amor, ¿qué? Que han enamorado de mí. Muy bien. Oye, esta casa está espectacular. ¿Cuántos metros cuadrados tienes acá construido? Dios mío, son como casi 400, 300 y algo, sí. No, me encanta. Eso está divino, espectacular, gordo. O sea, para uno meterse ahí, venga para acá. Para uno meterse ahí, mi amor, y caer en... ¿Te faltó fue la pantalota a ti? Sí. Todas las noches me meto ahí con mi esposa. Nos sentamos ahí, hablamos. Y a la otra le toca de día. Y a la otra le toca de día. O sea, quédate con esto. A ver, detengo, detengo. Dame la camisa, dame la camisa. Mi amor, genial. Porque si no, mejor dicho, a ver. Por favor, traete la papa criolla, la yuca, el plátano, para ser el tancocho de cerdo. Vamos a aprenderle, vamos a aprenderle esto. Espera, espera. A ver. Pero, por supuesto, había hecho de todo menos ser mayordomo. Pero es un honor ser mayordomo tuyo. Te tocó. Vamos. Gracias. Te puedes retirar. Eso. Gracias, gracias. Que disfrute, doctor. ¿Me puedo qué? ¿Me puedo qué? Te puedes retirar. Gracias. Y en el estudio que continúen. Allá. Chao. Gracias, gracias. Permiso, permiso. Chao. Bravo, bravo. Bravo, 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 Margas. Pero, pues, de verdad, hasta en el cajón de los calzoncillos. Y no viste como Tulio, después de ser el dueño de la tina, es el que me atiende a mí. Sí. Claro. Es que a mí me encanta, a mí me encanta voltear todo. En la Biblia dice claramente, a tu casa llegarán y de ella te sacarán. Yo te voy a decir una cosa. Me logró dar, me logró dar lo que nunca me había dado, la pena ajena. Ay, ay, ay. Uy. En este minuto lo acabo de sentir. O sea, después de 11 años hasta ahora sientes la pena ajena. Después de 12, no, yo contigo, Regio. Pero que pusieras a Tulio de mayor domo tú. Pero, cálculame, cálculame. ¿Qué? ¿En latina los calzoncillos? Ay, no, 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 no. ¿Cómo sería la expectativa que la señora de Tulio mejor se fue? Resundieron. Mejor se fue de ahí. No, 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 no. Y, no, 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 no.